I just wanna have some fun de la ley de Murphy, vale grabé dos vídeos, incluyendo este tutorial, que ya lo tenía hecho este tutorial se me corrompió a la hora de editarlo y no lo pude recuperar y grabé un vídeo de la serie, menos mal que tenía un save guardado, y se grabó sin el audio del juego, o sea que todo maravilloso, al final me acosté a las 3 de la mañana, sin tener absolutamente nada, vale, lo puse por Twitter, pero bueno, para la gente que no me sigue en Twitter, y tal, pues que lo sepa aquí nada, me ha sido imposible subir vídeo, así que hoy pues me he levantado a las 8 de la mañana y me he puesto a grabar, ya que después tengo trabajo, así que pues nada, me pedíais muchos el tutorial de energía, me parece una cosa muy simple, pero que tiene unas cuantas cosas que tenéis que saber y tenéis que aplicar al juego, para poder hacer la energía como Dios manda, me voy a centrar sobre todo en la eléctrica, vale ya que considero que es la más compleja y la que más problemas os puede dar lo primero de todo, y que tenéis que saber es que hay dos tipos de generadores tenemos el diesel generador vale, y luego tenemos el small generator, vale, diesel generator y small generator cuál es la diferencia de uno y otro, básicamente con el diesel vamos a poder colocar switch vale, y con el pequeño, con el small generator, no vamos a poder colocar switch, al igual que el pequeño lo vamos a poder colocar y recoger y el grande no pero con el pequeño no funcionan los switch, todo aquello que supere los 10 bloques, no va a funcionar vale, otra leyenda urbana que vamos a quitarnos hoy de encima es la longitud de los bloques, vale bueno, una cosa muy importante, a la hora de colocar un generador tenéis un cuadrado activo vale, imaginaros que este juego es minecraft todo funciona a través de cuadrados vale, siempre aunque la textura sea un palo es un cuadrado, vale en el juego es un bloque entonces si os fijáis ahí si os fijáis ahora mismo vale, desde aquí a lo mejor no lo apreciáis bien pero desde aquí lo veréis tenemos un cuadrado verde, vale ese es el cuadrado de energía activa ahí es donde se va a generar la energía, vale en ese cuadrado va a ser donde se va a generar la energía si nosotros colocamos aquí el diésel este cuadrado de aquí vale este es el cuadrado en el que se está generando la energía por tanto lo que viene siendo el cable tiene que salir siempre de ahí tengo aquí una plataforma preparada en la cual tenemos uno dos bueno, ya voy colocando los cables así lo veis, vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y este es el décimo cuadrado vale si nosotros colocamos aquí un cable y aquí una luz cuando vengamos aquí al generador venga amigo hola hola vale muchas gracias vamos a meterle gasolina a esto y vamos a encenderlo cuando vengamos al generador la bombilla no se va a iluminar porque ha superado los diez bloques vale vamos a romper este bloque y cogemos la bombilla en el décimo bloque va a funcionar el primer bloque o sea donde se genera la corriente no se cuenta vale no contamos el bloque donde se está generando la corriente empezamos a contar en el siguiente bloque por tanto si este no se cuenta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y el décimo bloque tenemos energía a partir del décimo bloque ya no tenemos energía no tiene más sentido otra cosa que tenéis que tener clara en cuanto a la generación de energía si este es el bloque que nosotros generamos energía vale la energía se va a mover de la siguiente manera la energía se va a mover hacia aquí hacia aquí hacia aquí hacia aquí y hacia aquí estos van a ser los bloques los bloques que tengan energía nunca las diagonales vale las diagonales nunca van a tener energía incluso el bloque de abajo vale o sea este mismo bloque pero por la parte de abajo tendría energía tendría corriente lo que pasa es que normalmente nosotros lo que hacemos es colocar un cable aquí entonces al colocar nosotros un cable aquí lo que hacemos es colocar un cuadrado arriba entonces este bloque de abajo tendría energía pero el de abajo del todo vale una cosa que tenéis que tener muy clara es que esto es un bloque un cable es un bloque vale si tú colocas aquí ese cable este cable es un bloque no es un cable que va por el suelo es un bloque por tanto si tú pegas aquí arriba vale si tú pegas aquí arriba vas a romper el bloque porque es un bloque no es un cable es un bloque vale ahí tenéis el espacio verde en el que veis que es exactamente ese cable aunque veáis una textura de un cable eso es un bloque así que eso lo tenéis que tener en cuenta encima de estos bloques podéis colocar luces perfectamente no se van a caer porque eso es un bloque quedan volando pero no se van a caer y podéis colocar las luces al lado perfectamente que se van a iluminar se van a van a recibir corriente vale si nosotros vamos a proceder ahora con el switch nosotros ahí donde colocamos la última bombilla que funciona si colocamos un switch tendremos otros 10 cuadros alimentados y tenemos que eliminar el switch el switch no funciona o sea no cuenta como cuadro al igual que el generador por tanto empezaremos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y aquí sería el último sitio aquí tendríamos corriente me explico otra cosa que os quiero decir es igual como coloquéis los cables quiero deciros si los colocáis así 3 4 5 si los colocáis así va a seguir funcionando no os comáis la cabeza no no os preocupéis tanto por intentar hacer para que quede bonito si para a la hora del uso no os comáis la cabeza en hacer cruces si vosotros tenéis aquí un cable y aquí ponéis otro este cable va a tener corriente si aquí colocáis otro vale que aquí lo voy a poder colocar porque aunque no se vea hay aquí un cuadro vale por eso lo puedo colocar aunque no se vea aquí tenemos un cubo vale esto es un cubo por tanto si yo rompo esto ese va a caer no tiene más entonces ahí podéis colocar energía como bien veis lleva la estructura de un cubo ¿lo veis? ahí se coloca porque es el medio vale no necesitáis colocar cruces ya que esto os va a funcionar igual bien una vez que tenemos colocado esto vale vamos a ir contando 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 aquí deberíamos tener corriente vale porque es el décimo ahí lo tenéis es el décimo bloque por tanto al ser el décimo bloque nosotros tenemos corriente este es el décimo bloque por tanto aquí nos tocaría ya colocar un switch y volvemos a contar de cero ese bloque no cuenta hasta luego señor pescador mucha suerte este bloque ya no cuenta por tanto empezamos a contar aquí y ahora hacemos 1 2 vale y para subir para arriba no hace falta que hagáis cables por la pared este es el siguiente bloque por tanto esto ya está funcionando y el siguiente bloque sería aquí arriba vale luego podemos colocar este y este aquí tendríamos corriente tanto aquí como aquí como aquí en esos tres sitios tendríamos corriente donde no tenemos corriente abajo y porque no tenemos corriente aquí abajo ya no nos deja ni colocar la lámpara porque tenemos un bloque de por medio vale si este bloque de aquí del medio fuera de concreto en cuanto en cuanto lo rompa se van a caer los de al lado está claro vale es increíble que que las lámparas tengan sean gore blocks realmente o sea es increíble pero bueno si colocamos este bloque de concrete que para eso tendríamos que tener corriente porque ahora mismo no tenemos corriente como lo solucionamos fácil colocamos un cable ahí y ya podemos colocar el bloque de concrete entonces si tendríamos corriente aquí debajo ¿por qué? porque el concrete pasa la corriente esto es un concrete pass pasa la corriente y en el bloque de abajo tendríamos corriente espero que os haya quedado claro esto vale es una parte muy importante que tenéis que tener clara el tema de el tema de que los cables y todo esto son bloques no quitan de ser bloques por tanto tienen esa estructura bueno ahora que tenemos todo esto limpio os voy a enseñar el small generator el small generator es un poco más complicado incluso tiene un par de detalles que tenéis que saber la corriente el generador para sacar la corriente ahora mismo hacia nosotros tendríamos que tener el motor del generador hacia la derecha vale no me expliquéis no me preguntéis por qué no os puedo decir por qué pero el el motor el generador tiene que tener el motor a la derecha y el cuadro de luces a la izquierda así tendríamos la corriente hacia nosotros vale por la parte de atrás no podríamos no podríamos colocar corriente aquí vale aquí no podríamos colocar corriente no no deja vale le estoy dando al botón y no deja porque tiene la salida de corriente solo hacia este lado es un punto muy importante el motor hacia la derecha y el contador hacia la izquierda para que la corriente salga hacia ahí esto lo siento es así no no tiene más está así hecho vale y ahora colocamos los nueve cables que que teníamos colocados antes vamos a poner este de aquí y colocamos la lamparita venimos al generador y cuando nos deje lo abrimos le echamos gasolina y lo encendemos vale como bien veis acaba de encender en la luz que pasa con este generador que si nosotros ahora mismo colocamos aquí un switch y la luz a continuación ya no nos la deja colocar porque no funcionan los switch con él bueno aquí si pues lógicamente está al lado del cuadro ese vale pero no funciona el tema de los switch con este generador vale así que si tenéis problemas de que nos deja colocar switch y demás mirad que probablemente probablemente el problema que tengáis sea el el generador que a lo mejor estáis utilizando un generador pequeño y y el generador pequeño no puedes colocar switch otra cosa al lado de los switch no podéis colocar aparatos vale al lado justo del switch si esto esto es el switch vale y esto ahora mismo está alimentando esto esto y esto pero no podéis colocar no podéis colocar como veis no podéis colocar aparatos si colocáis aparatos y luego o sea si os deja colocar el aparato no os va a funcionar vale porque puede ser que os deje colocar el receptor la lámpara el ultrasonido el el late bueno cualquier aparato que funcione con electricidad puede ser que os lo deje colocar pero no os funcionará porque este este switch no no pasa la corriente para que funcione el dispositivo sino que es como un cable que solo hace lo que hace es aumentar el circuito vale yo creo que del tema de de energía no tengo mucho más que que explicaros vale es como ya os dije es una cosa bastante sencilla el tema de la electricidad luego pues es que el tema ya de meternos a gas y a todo esto me parece un poquito no sé os voy a decir un par de cositas rápidas y ya está la gente que ya el tema del gas no le interese que habrá muchos de hecho habrá mucha gente que tampoco le interese el tema de la electricidad pero bueno me lo habíais pedido y yo estoy aquí como ya sabéis para serviros así que lo que si os voy a explicar es del tanque de gas vale el tanque de gas como veis tiene un cuadradito verde ese cuadradito verde es la salida vale la salida de gas si ahora por ejemplo queréis colocar aquí un tanque de gas y queréis llevar el tubo por detrás lo que tenéis que colocar es la salida hacia atrás como bien veis el tanque está hacia aquí y la salida está hacia atrás porque después aquí os va a ser muy sencillo colocar el tubo pero aquí no vais a dar colocado un tubo vale os va a costar muchísimo ya conseguir que se os ponga en verde va a ser un apocalipsis y ya conseguir que se os quede ahí o sea que se ponga va a ser casi imposible por no decir imposible del todo vale así que es muy importante que tengáis esto en cuenta a la hora de colocar el depósito de gas que tenéis que localizar la salida la salida siempre es el cuadradito verde vale entonces si lo colocamos aquí este cubo de aquí que estoy apuntando ahora mismo con la cruz vale ese cubo es la salida de corriente por tanto nosotros aquí ya vamos a poder colocar por cierto que narices what the fuck que ha pasado bueno he cogido el tanque que no era perdón he cogido del creativo el tanque que no era vale chicos no no rayéis no rayéis es este de aquí debí coger el que el que no era vale así que no no rayéis por eso si queréis sacarla para aquí para adelante ahí tenéis ese es el cuadrado que está alimentado así que aquí vais a poder colocar vuestra línea de gas funcionamiento exactamente el mismo vale nueve cubos cogeis el sitio donde generáis la corriente vale este lo contáis como cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y en el décimo podéis colocar un receptor o una válvula vale para continuar la energía aquí ya vamos a desmentir el mito de siete cuadros ocho cuadros cinco cuadros en la electricidad es más en el gas es menos en todo absolutamente todo lo que tenga que ver con la energía es absolutamente igual son diez cuadros de alcance lo que pasa es que tenéis que colocar un switch en el noveno no vale que hagáis diez cuadros y luego en el décimo coloquéis el switch en el décimo coloquéis el switch perdón no vale colocar diez cuadros y que luego en el once coloquéis el switch el switch tiene que ir en el décimo vale la diferencia del boiler a diferencia con el resto de de cosas de que generan energía es que en el boiler tenemos las cuatro salidas activas ya desde un arranque vale desde un inicio podemos sacar la corriente por aquí podemos sacarla por aquí podemos sacarla por aquí y podemos sacarla por aquí porque es un artefacto por decirlo así pequeño y solo ocupa un cubo y todas las cuatro salidas funcionan por tanto si queréis utilizar el boiler pues el boiler es lo más sencillo de de colocar y respeta las mismas normas vale nueve y en el décimo colocamos una válvula bueno espero que os haya servido de algo esto espero que le deis utilidad hay mucha gente que ya lo sabía y dirá pues vaya mierda de vídeo vale yo lo entiendo completamente pero hay mucha gente que no lo sabía y me estaba preguntando por los comentarios y tal me estaban diciendo que por favor que les hiciese un tutorial de de esto precisamente entonces pues oye si me lo pedís ya sabéis que yo estoy aquí para mandar y ya que estáis aquí vamos bueno vamos a meternos aquí en la cárcel vale en el patio de la cárcel que aquí tenemos rejas y os voy a enseñar un par de cositas eh una cosa muy curiosa sabéis que va que está intentando matar un está intentando matar un oso zombie vale porque le ha dicho el desarrollador que el oso zombie puede dropear un ítem especial bueno pues el ítem que dropea ese oso zombie es el propio oso zombie vale el ítem a ver hombre colócate que hago en la madre que te pan con queso esperad un segundito que no sé que narices pasa ahí no sé porque no me deja colocar algún problema con con la con la puertecilla esa bueno el ítem que te va a dropear el oso que puede ser es muy aleatorio que te lo dropee es este vale y atentos todos necesitamos esto esto y esto vale ahora mismo no recuerdo los números que los códigos que tiene cada número ahora os digo un poco de que va el tema que os quiero enseñar vale el ítem que tenéis que os puede dropear el oso que es un ítem que os puede dropear el oso y luego todos los felinos del mod hienas tigres panteras lobos todos esos animales cuando los peláis o cuando los matáis os pueden dropear un ítem ese ítem puede ser un animal y ese animal está domesticado lo lleváis con vosotros a la mochila y ese animal está domesticado vale tenéis una posibilidad un tanto especial de que ese animal a mayores sea albino que os dropee el ítem digamos en albino eso es hay una mínima posibilidad así que si os toca pues yo que sé es como la lotería vale este es el ítem vale un oso zombie bueno chiquitillo y el tema funciona con el mod del perro vale como bien veis dog stats y ahí nos sale que bueno no está muy contento ah si mira está contento nivel 10 incluso podemos tirarle la pelotilla vale la pelotita se la tiramos y nos la va a traer aquí lo tenéis esperad un segundo que se la tira un poquito más lejos para que lo veáis le tiro la pelota aquí vale y va a ir a por la pelota y va a venir a junto nuestra para entregarnos la pelotita muchas gracias amigo luego podéis controlar el oso lo podéis controlar con el silbato como funciona el silbato os daré una lista de códigos pero el silbato tenéis que tener el silbato en la mano y luego tenéis que pulsar los números por ejemplo si pulsáis el 2 creo que significa que te siga vale entonces si os movéis el oso en principio debería seguiros no es el 2 a lo mejor es el 1 es que claro ahora mismo no sé los números vale eso os lo miraré a lo mejor era el 1 bueno no lo sé en un vídeo próximo que haré en mi serie vale donde soltaré al perro os enseñaré los códigos todos que tiene el silbato son 5 números vale y en el quinto abandonáis al perro en el quinto número creo que podéis abandonar al perro podéis decirle que ataque a los animales podéis decirle que ataque a los zombies podéis decirle que os siga o podéis decirle que se esté quieto para comer utilizan los comederos y bebederos de de animales vamos de perros y todo lo que lo que funciona con él es el el mod del perro como bien veis ahora está happiness 12 vale cuanto más feliz esté mejor va a ser con vosotros o sea mejor se va a portar con vosotros más casos va a hacer así que os recomiendo estarle tirando la pelotita que por cierto donde me la has dejado compañero donde me la has dejado la pelotita aquí vale os recomiendo estar jugando un poquito con la pelotita porque la pelotita les da mucha felicidad y bastante rápido vale cogemos la pelotita que por cierto la tiene aquí debajo está jugando con ella vale esto le va a dar mucha felicidad la pelotita como bien veis ya vamos en felicidad 16 y solo la hemos tirado tres veces es un dato curioso vale y como esto pues está el perro albino un montón de ítems la pantera no sé si me sale así bueno la hiena esos ítems todos se los pueden dropear a la hora de matar un animal y funcionan a través del mod del perro vale tenedlo muy claro no funciona con el mod del tameo o sea aunque le pegáis con el cubo o le pegáis con otras cosas no os van a hacer ni puñetero caso tenéis que darle con el mod del perro y bueno creo que nada más si tenéis alguna duda más sobre la corriente sobre algún tipo de animal de tameo y demás me lo dejáis por los comentarios bueno no lo he dicho pero creo que ya todo el mundo lo sabe para hacer el gas necesitáis el biogas digester vale y aquí dentro tenéis que meter mierda tanques de gas y fibra eso yo creo que ya lo tenemos todos no sé si bueno no sé como como encontrar la mierda aquí es igual aquí es igual aquí tenéis que meter mierda tenéis que meter mierda humana no sé por dónde está ah es turz human turz puede ser turz de si human turz tenéis que meter fibras es que unas veces lo tengo en inglés otras en español es una cosa muy 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 rara y gas tank vacío vale eso lo metéis aquí en el biogester y se van haciendo tanques se van rellenando tanques así que sin más es algo que no tiene mucho mucho más historia el gas ahora lo han corregido gasta algo menos pero aún así es un un sistema de energía muy poco rentable bajo mi forma de bajo mi punto de vista y nada vamos a ir dejando el vídeo por aquí me pondré a grabar el siguiente vídeo de la serie ya que lo tengo que grabar otra vez una pena la verdad porque habíamos pillado un perro un perro un cerdo hembra hemos encontrado un cerdo y lo hemos tameado pero bueno no pasa nada ya encontraremos más aquí nos quedamos con nuestro amigo oso zombie chiquitillo no sé cómo le vamos a llamar cómo te llamamos amigo eh ojitos pues no sé cómo le voy a llamar ya le buscaré un nombre bueno nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado lo dejáis con un buen like lo que queráis decirme me lo dejáis por los comentarios si tenéis algún tipo de duda ponérmela por ahí vale intentaré contestárosla y nada más que siempre os digo dale a like dale a like a letra